Con motivo de la inauguración de esta obra o de la rehabilitación de esta obra que une a estas dos bellas entidades de nuestro país. Quiero saludaros a los titulares de los poderes legislativo y judicial del Estado de Morelos, al señor presidente municipal del municipio de Atatlahuacán, Atatlahuacán, Atatlahuacán. Atatlahuacán, señor presidente.